Resulta que he querido hacer unas esferas en un proyecto ahí y la hice de papel y eso me salió horrible, la odio, la detesté. Me salieron tan feas, tan horrible, no di con el trabajo y eso que yo quisiera enseñarle a ustedes que no se den por vencidos. Siempre tienen que luchar por lo que quiera hasta el cansancio, pero estas esferas. Yo luché, luché y no se pudo. Espérate, espérate, vamos desde aquí, vamos a zumbar la bola esta, veis dónde cae. La voy a zumbar. ¿Quién dijo que va a ser redondo? Mami, tú eres curiosa. Espera, yo sé las cosas. No lo va a ser redondo, mami, no va a ser redondo. Sí, está grabado, no me está dejo. Lo único que yo pido que no me está dejo. No se apudre lo dejo, nadie me lo va a moeder. Mira qué perfecto, mami. Yo me enamoro, mami. Por eso es que no puede estar de vagón en el mundo, porque ahí hay que hacer. Eso está demasiado bello, demasiado bello. Yo echando para atrás y con este proyecto, pero no, hombre. Eso es lo que sucedió, mami. Eso es lo que sucedió, mami. Allá te tomo atrás, mami. Y mira que tiene más deseo, mami. ¿Deseo? No, 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 no. ¿Qué pasa? Que yo estoy en Huicana y tengo que estar ahí arriba. No, la tengo que comer, veis y no hago nada. Esa es la que traje que tú la compres ahí, mami. ¿Eh? Tú la compres. Esa sí está buena, negro. Entonces tú dices que yo compro esa letra, no, mi amor. Esa letra la hago yo, pero esa hichita. ¿Qué? Eso está hecho a mano. Esta es la mejor que a mí me han dicho. Esa debe de ser una ofensa. Ahí está bien. ¿Dónde hay? Este video de este tag. Óyeme, Rafa, cállate, mijo, que yo empecé. ¿Qué tú crees? Ah, Rafa, por Dios. Yo dudo que ese video se salve. Ya viene. Ya viene con todos los videos. No. Me voy. Me pareció interesante hablarles sobre eso. Rafa, dile a Junior que deje de bañarse, que esa agua se va a oír en este video. Y lo más incómodo tú oír un agua en un video, porque entonces tú lo que crees que alguien se está miando. Ya. No se oye. Pero... Oh, my God. Salí corriendo porque no quiero que me vean con estos cabellos. Después se paran ahí y dicen, ¿qué tú te hiciste, mujer, en esos cabellos? Hola a todos. Y hoy es domingo. Aunque, bueno, no sé qué día tú estarás viendo este video. Rafa, ven a ver si tú me das emoción. No, 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 no. Yo voy a ver. Tienes un cabellos de 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 cabellos. Y cuidado si te pintas los zapatos. Gran cosa. Suicé tú y después te quejamos. Tú estás dando sombra. Te dije que te va a pintar los zapatos. Tú le estás dando sombra. Y qué es con eso? Ahí. Ahí se ve bien. pero esto quede como se ve porque si no esto es una idea media rara que yo no he visto pero este color jamás se va a parecer el de la tapa pero y que fue lo que me vendieron esto parece esto parece chica pero ellos hay proyectos fracaso miren que color tan horrible para que esa chica pudiera aguantar ay me está llamando el celular dime rafa tú me estás interrumpiendo el vídeo mijo oye espérate espérate rafa mandale saludos a mi gente que se están escuchando desde todo el mundo te están escuchando mándale salud salud a todos de parte está bien bye yo no sé ya ni que iba a decir la verdad que estoy enamorada de eso es sencillo y elegante guau de una vez de una abuela a ver si estoy muy clara y ok le ligaste amarilla hay así no ahí se ve bien nítido si ahí se ve bien porque como estaba ahorita te veía transparente y yo pero como yo voy a salir de este curso yo no he visto cosas más carla luz semanolista es una cosa grande yo creo que yo prefiero ser chef por lo menos en youtube porque si te quedo salado nadie va a saber eso y quien va a probar el plato pero esto tiene que saber bueno desde antes o sea me entiendes tienes que comértelo con los ojos mejor dime si tú estás quedando bonito hermoso mi amor precioso sí claro está bien te quedo freno feo fatal yo digo a ella que lo deje así aquí estamos en discusión resulta que ella dice que lo deje así sin pintar natural este proyecto que estoy haciendo y yo digo que no que tengo que pintarlo porque entonces no va a tener sentido que ustedes creen de eso o natural o pintado a mí me gusta tal como está así mismo natural como lo que es y se ve bien presentable y se ve bien agradable a dios le encanta la alegría a dios no quiere saber de tristeza ni de feo tampoco o sea no es que es que tú no hoy no le agrada a la gente fea porque no hay feo sino más arreglado falta de dedicación falta de dedicación no se aman ellos mismos ¿cómo pueden amar a dios si no se aman? ¡Suscríbete al canal!